Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Par de Calvos, par de personas con la intención sensata de generar una especie de diálogo fraterno o diálogo infraterno, un diálogo del inframundo, un diálogo con la posibilidad cierta de poder encontrar los puntos de vista necesarios para tratar de entablar y para tratar de construir un país. Esto es Par de Calvos con el señor Vladimir Villegas. Vladimir Villegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va en esta noche? En una noche tan linda como esta. ¿Cómo se porta a su merced? ¿Cómo se siente? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues, hombre? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues, Gonorrea? Como dicen allá. No es un insulto, no te estoy insultando. Pero como yo le tengo cariño, le diré que más Gonorrea será usted. Más Gonorrea será usted. Señor, mire, cuénteme qué fue lo que pasó allá. ¿Qué es lo que pasó? ¿En dónde? En Colombia, pues. ¿Qué está pasando? No, bueno, sí. Ustedes saben que pueden y activen las notificaciones de Venezuela News en el canal de YouTube. Venezuela News y en Vladimir Villegas TV, que es su canal de YouTube. Montamos en las dos plataformas. No tenemos ningún problema. Sin más cuentos, sin más chistes. Uno le vale 50, los dos le valen 100 para que todos colaboren. Así se montaban los muchachos en los autobuses en Colombia. Pero bueno, Colombia llama la atención esta semana, la atención mundial. Mira, Petro está en aprieto. Petro va ganando. Va ganando la partida. Pero vean acá, si las encuestas dicen que ya Rodolfo Hernández lo pasó. Pero ¿por qué construyen a una persona? Es que ese es el tema en Colombia. ¿Tú crees que lo construyeron de ayer para hoy? Colombia es jodida, Vladimir. Sí, señor. Porque en Colombia es arrecho como los medios. Yo he estado viendo todos estos días. He estado viendo Caracol, he estado viendo RCN, etcétera, etcétera. No existe, no hay la posibilidad, desde la sensatez de la política o del marketing político, que una persona que de repente era un supuesto outsider construya tantos votos en tan poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Eso por un lado. Te estoy hablando de Rodolfo Hernández. No, pero ¿qué quiere decir? Que hubo... Ahí pasó algo, yo lo digo, de la manera más... Yo creo que lo que pasó es que Fico estuvo fuera de foco. Sí, sí. Que no captó... Estuvo fuera de Fico. Fuera de Fico. Estuvo fuera de Fico. Lo cierto del caso es que es muy raro, es muy raro, pero hay una vocación de parte de la izquierda colombiana a sentirse derrotada siempre. Es una vocación inoculada, digamos. O auto-inoculada. O auto-inoculada. No, yo digo inoculada porque es que también ha sido a través de la matanza... Bueno, claro. Son muchos años, desde Gaitán para acá, muchos años de confrontación, de magnicidio, de represión, bueno, de lucha armada, pacificación, se pacifican unos guerrilleros, los matan, en fin. Toda una dinámica súper peligrosa. Más bien, yo me sorprendí de que las elecciones transcurrieron en relativa paz. Sí, en relativa paz, aunque claro, hay que analizar que desde el 2019, antes de empezar la pandemia, ya Colombia tenía un paro, digamos, un paro cívico por parte de la población. Llegó la pandemia y ralentizó todo. No solamente en Colombia, en Chile también. En Ecuador también pasó eso. O sea, hubo protestas, pero como vino la pandemia, se apagó todo. Pero después, en el 2021, empiezan de nuevo las protestas. Y digamos que en Colombia, bueno, se generaron algunas cosas. El tema del asesinato de jóvenes, el tema de, bueno, de un montón de chamos que quedaron sin ojos, el tema de lo que llaman algunos sectores el juvenicidio. O sea, una política de muerte hacia los sectores juveniles. Ahora, todo eso se supone que Petro iba a captar y que captó, quizás, buena parte de ese descontento que se expresó en las movilizaciones en el 2021. Pero ¿cómo construyeron la pérdida de Petro? Porque ahorita tú sientes, o sea, si tú te pones a analizar, si tú ves, por ejemplo, Caracol Noticias, o tú ves RCN. O lees el tiempo. O lees el tiempo, o lees la semana. Tú dices, no, no es que ya Rodolfo va a ganar. Pero ¿y cómo va a ganar? O sea, ¿cómo ya lo anticipó? No, no, por una operación matemática. Fico sacó tanto, Rodolfo sacó tanto, resumando. Y eso no es endosable. Obviamente no es así. La política no es endosable. Y Fajardo apoya, el segundo de Fajardo apoya a Petro, pero Fajardo no lo apoya. Ahora bien. Fajardo no dijo nada con Petro. Ahora bien, en base a esa lógica, yo pudiese decir que en la elección del 2018, en la primera vuelta, Petro sacó 4 millones y en la segunda vuelta, frente a Duque, sacó 8 millones. Si en la primera vuelta, Petro saca 8 millones en esta segunda contienda, digamos, en esta segunda asunción, digamos, de candidatura presidencial de Petro, ¿cuánto va a sacar en la segunda? No sabemos, ¿verdad? Llegó a su techo, no llegó, se sabrá el 19 de junio. Entonces hablan del techo, hablan del techo. Pero entonces de Rodolfo Gutiérrez, que es una persona, estamos hablando sobre las elecciones en Colombia, ¿por qué hablamos en las elecciones en Colombia en par de calvo? Porque obviamente tiene una incidencia en Venezuela. Obviamente. Tiene una incidencia. Igualmente lo que pasa aquí tiene incidencia allá. Así mismo, de un lado para otro, de otro lado para otro. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto al tema de cómo están construyendo los medios? Ya están endosando, como tú bien decías, endosando los votos de Fico a Rodolfo Hernández. Pero es que era lógico que pasara Carvajalino por una razón. Fíjate, por ejemplo, cuando Chávez gana la elección en el 98 aquí, Chávez no solamente derrotó a los partidos del punto fijismo, derrotó también a los medios, que aunque al final algunos de ellos se cuadraron, pero los grandes derrotados en esa elección fueron realmente los medios que intentaron por todas las vías de impedir que Chávez ganara. Lo mismo está pasando en Colombia, y es correcto que pase de la perspectiva de los grandes medios colombianos que representan intereses de la oligarquía colombiana. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, este pacto histórico debía estar preparado para ese escenario. Ahora, ¿equivocó Petro la estrategia en la primera vuelta? No, yo lo que creo es que no debiste decir que ibas a ganar en primera vuelta cuando sabías que había como cinco toletes por parte de la derecha, digamos, cinco expresiones. Que se iban a unificar al final. Lanzaste a Ingrid Betancur, que supuestamente era una figura femenina víctima de la violencia armada, del secuestro. Bueno, fue secuestrada, coño. 14 mil votos logró. Así es. Después lanzaste como dos expresiones. Sergio Fajardo, que había logrado en las primarias presidenciales para poder ser candidato, un millón quinientos mil votos, sacó ochocientos mil votos. Ya el candidato vicepresidencial de Sergio Fajardo está con Petro. Ahora está con Petro. Entonces, claro, es por eso que yo no quiero reducir el tema colombiano a un tema aritmético. Ahora bien, lo otro que están planteando, Vladimir, es el viejito del TikTok. ¿Cómo se plantea que Colombia tenga como fenómeno electoral a un viejito de TikTok que también tiene su propia historia, tiene sus cuentos, como dicen? Incluso está investigado por corrupción. ¿Cómo logra ese señor ponerse en el tapete? ¿Derotar a Fico y tener a Petro? Porque estaban jugando a los dos escenarios. Primero, desgastar a Petro en una primera, digamos, en una primera ronda. Ellos sabían que había una segunda. Mira, una pregunta que te voy a hacer y quiero que me la responda. Sí, sí, sí o no, 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 no. Dale. Vamos a ver si me identifico. Ajá. No, 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 no. Si te identificas con Fico o con la pregunta. Mira, ¿le pesó a Petro el turbante de Piedad? Córdoba. Piedad Córdoba es una figura que están demonizando desde hace mucho tiempo. Y que... Yo podría decir que ella se autodemonizó con eso de desaparecer con una plata. Viene una campaña, digamos, por parte de la mediática privada y un linchamiento moral y político. Pero cada quien es responsable de sus circunstancias individuales. Pero fíjate que Petro dijo, fue un error aceptar el apoyo de Piedad Córdoba, pactar con Piedad Córdoba. Pero ella quedó de senadora. Y al menos alguna gente se siente identificada con ella. Ahora bien, que en algún momento determinado, en medio de una contienda tan siniestra como la contienda colombiana, que te toque deslindarte de algunas personas. Bueno, eso es responsabilidad tanto de Petro como responsabilidad de Piedad Córdoba y apartarse. Claro, pero yo noto que a ti Petro como que no te gusta mucho. Tienes ahí... Lo prefieres frente a Rodolfo Hernández, pero no te emociona tanto. No, 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 ya va. ¿O es así? No. ¿Estoy equivocado? Yo respeto a Petro. Yo respeto a Petro. Pero no es una figura con el medio del cual yo me siente identificada. Ahora bien... O identificado. O identificado. Ahora bien, es una persona que hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Pero ha sido persistente. Porque ha sido, ha construido 8 millones de votos. Pero además ha sobrevivido, perdóname. Ha sabido cuidarse, ha sobrevivido. Y ha denunciado. Si vemos el caso de, por ejemplo, de Bernardo Jaramillo, el caso de Luis Carlos Galán, bueno, salieron, salió vivo de la campaña, por lo menos. Pizarro, Galán, Antequera, Manuel... Pepe Antequera. Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda, a quien conocí, por ejemplo, lo conocí. Todos asesinados. Entrevisté a Galán una semana antes de que lo mataran. Aquí en Venezuela. Petro lo que no ha sido es huevón. Para nada. Aunque uno diga que tenga cara. Tiene cara, pero sabe administrar su cara de huevón. Porque, por ejemplo... Dí huevón con acento colombiano. No es huevón. No es huevón. Porque, por ejemplo, haber hecho una campaña electoral como la que hizo Petro, me decían unos compañeros que estuvieron cerca, más de 100 policías en el dispositivo de seguridad. Y una pregunta que te voy a hacer... Y con chalecos antibalas, él. Y con escudos antibalas. Y la candidata a la vicepresidenta. ¿Cuándo tú habías visto eso en una campaña electoral? Terrible, terrible. Pero yo recuerdo haber estado una vez en Cúcuta, en una campaña cuando era candidato Samper. Y resulta que... Bueno, yo estaba en otras actividades allá, pero resulta que vi el dispositivo militar para... En toda Cúcuta, porque él iba a estar en no sé a cuántos kilómetros de allí. No, nunca has visto el dispositivo militar de Álvaro Uribe Vélez. Después del presidente. Antes ni te cuento. Ahora, fíjate. Más de 40 camionetas. Ahora, pero volviendo al tema concreto de la elección en Colombia, que es interesante definir esto. Es apasionante. Es apasionante porque ciertamente aquí se definen muchas cosas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Sí. Se define, por ejemplo, el destino de las relaciones con Estados Unidos, el destino de las relaciones con Venezuela, el rol que va a jugar Colombia en el escenario latinoamericano. Se definen muchas cosas en esa elección, ¿verdad? Sí. Y en este caso, pues, Petro, bueno, apareció por allí y mencionado por Maduro, yo no sé, indirectamente como parte de la izquierda cobarde. Y el hecho le respondió. También Petro ha utilizado a Nicolás Maduro como una figura, como un eslogan del cual hay que apartarse. Bueno, porque los otros han utilizado un eslogan tratando de identificarlo. Lo que pasa es que la figura construida, el marketing del antichavismo, ¿verdad? Construida por figuras como JJ Rendón, etcétera, etcétera, como esos personajes oscuros del marketing político, que yo no sé por qué terminan convirtiéndose en un elemento exitoso del marketing político en Latinoamérica. Aquí en el caso venezolano, JJ Rendón, ¿qué ha ganado? ¿Ganó en algún momento determinado? Hasta ahora que yo sepa, no. Aquí en Venezuela, en otros lugares. En otros lugares, claro. Bueno, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Claro, y porque además también utilizó el antichavismo. Ahora bien, si Petro se quiere deslindar porque supuestamente es negativo, así como se deslindó de pie a cordón, ese es su problema, ¿verdad? Bueno, es un problema, no, es una posición política. Es una posición política. Porque de repente Petro no es igual a Maduro, o sí lo es. Petro no es igual a Maduro, pues claro que no lo es. Son vertientes y son expresiones totalmente diferentes. O sea, a Petro le ha tocado asumir y construir una narrativa y una serie de alianzas. Yo, 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 por ejemplo. Pero fíjate, Petro viene de la guerrilla. Sí, pero viene de la guerrilla, pero ¿quién es el asesor de Petro? ¿Democrático? ¿Quién es el asesor de Petro? Benedetti, que no es de izquierda. Que por cierto lo ha cuestionado mucho. ¿Y quién es el asesor de Petro? El otro asesor, Roy Barrera, que tenía un afiche de Presidente Uribe, haga lo que usted tenga que decir. Bueno. O sea, porque le ha tocado construir alianzas para construir. Bueno, pero fíjate, en estos días, bueno, conversé con un analista político, hoy que estamos grabando, conversé con un analista político colombiano, Daniel Briceño, que decía que mientras Petro se siga retratando con políticos como esos que tú acabas de mencionar, eso le va a hacer daño. Y mientras el señor Rodolfo Hernández, pues, evita aparecer en fotos, por ejemplo, los he hecho las fotos hasta ahora con Fico, ni pendejo que fuera. No, oye, y él enseguida, es más, él acaba de decir que él no quiere retratarse ni con el uribismo, ni con ninguna otra figura, porque eso es como... Pero sí aceptó el apoyo. Claro que aceptó el apoyo. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué tuvo cinco millones de votos? Eso no fue de la noche. Pero además el video le ha dicho que tiene buena entrada. Y además, y además en donde haga... Mira, estamos aquí en vivo, estamos grabando, estamos grabando. Lánzale eso a Geraldine, por favor. No, pero suavemente, pues si no me van a acusar de... De maltrato, ¿no señor? Mira que el día de hoy los hombres andamos... Va a sonar un poco machista, pero andamos un poco emocionados porque Amber Heer, la mujer de... Ex-mujer de Johnny Depp, perdió. Perdió. Está en una profunda depresión, la mujer, ¿no? Dispresión. Dispresión, sí, sí señor. Así mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, eso es otro tema. Pero ha llamado mucho la atención el... Que por cierto, los dos candidatos, lo que sí está seguro es que va a haber una vicepresidenta en Colombia. Sí, las dos son mujeres. Eso es. Pero tú has visto el discurso de Francia Marquez. Sí, cómo no. Y he visto sus posts publicitarios, ha sido muy bueno. Una mujer... Le ronca. Con tabaco en la vejiga, como se dice, ¿no? Le ronca el mambo. Sí. De la otra no conozco mucho, pero a ella... No, la otra no existe. O sea, no por mal, pues, pero no existe. Bueno, hay que ver si va a existir después del 19 de junio. Y que tenemos que... Tú sabes que en Colombia están planteando que a los presidentes y a los candidatos políticos se les haga como una especie de examen médico. Porque uno no sabe cuándo tiran la pata o qué enfermedad neurológica tengan. ¿Qué examen médico le harías tú a Rodolfo Hernández? Está loco. ¿Tú dices? Es más peligroso que Donald Trump y Joe Biden. Es un personaje con una capacidad... ¿Y tú eres psiquiatra, vale? No, pero lo he analizado. He analizado cómo construyeron el personaje, cómo lo han venido asusando. Y además, o sea... ¿Tú puedes hacer un perfil psiquiátrico de alguien? Yo no. Yo no. Yo simplemente te estoy diciendo como subjetividad política... Yo creo que lo que está es loco por ganar. Está loco por ganar, pero tiene unas cosas. Mira, yo acabo de ver un video. Que en donde... Primero. El primer video. Donde dice que adora a Adolfo Hitler. Que adora a Adolfo Hitler. Dice que fue una equivocación. De Hitler a Einstein hay demasiada tela que cortar. Señor. Demasiada tela que cortar. Eso por un lado. Después le pegó un manotazo a un concejal. Le cayó a coñazo a un concejal. Porque lo denunciaron por corrupción. Tercero. Es de la supuesta liga de anticorrupción de gobernantes. Es el más corrupto de todos. Está imputado. Bueno, que lo dijo el propio... Está imputado. Su hijo está imputado. Fico dijo. Usted es el único precandidato de los que estamos aquí sentados. O el único de los candidatos que está imputado, ¿no? Sí. Y lo otro. El tema de su concepción con el tema de las mujeres. Las mujeres se tienen que quedar en la casa. No sirven para nada. Nada más hacernos comida cuando nosotros lleguemos. Tú imaginas que tú le digas a la mujer tuya. ¿Qué es en la casa? O a la mía. No, yo no puedo ni pensarlo. Aquí, por ejemplo, hay una dictadura. Geraldine y Edisabel son unas dictadoras, un dictac, que tienen con todos estos muchachos. Y son las productoras nada más. El régimen femenino. Es el régimen femenino. Aquí metido. Aquí metido. Entonces, el que tú le digas, no, no, quédense. Y lo otro dijo una perlita. Dijo, todos los jóvenes tienen que ser como Pablo Escobar Gavir. Uy. Entonces, ¿puedo decir que es loco o no? Sin necesidad de haber estudiado psiquiatría. No está en que a lo mejor le funciona ese discurso, pero ¿por qué las sociedades han llegado a tal nivel de pararle bolas a un tipo como ese? ¿Por qué te explicas tú eso? Ladimiro. ¿Por qué será? Hace pocos días asesinaron un montón de niños en Estados Unidos y Donald Trump dijo, cuidadito con meterse con las armas. Hay que seguir teniendo más armas. Y la gente confía en eso. Mientras la política se reduzca a los 10 segundos de TikTok, estamos rejodidos. Estamos rejodidos. Si tú fueras el jefe de campaña de Petro, ¿qué le recomiendas tú a Petro? Simplificación del pensamiento. ¿Qué le recomiendas tú a Petro? Que empiece a decir locuras de aquí al 19. A ver si remonta. Es que Petro no lo va a hacer porque es un sujeto racional. Tú no ves que Petro es, vamos a explicarle el tema de la inflación y sale con unos recursos y unas cosas y cómo saca la plata y es economista. Y te cita a Tony Negri. De repente eso no es lo que quiere el pueblo colombiano. El pueblo colombiano de repente lo que quiere es un tipo patán. Uno no sabe. Eso quiere decir que el pueblo colombiano es patán, diría tú. No, no, no. Como en algún momento determinado el pueblo brasileño quería un Bolsonaro que dijera. Y el pueblo brasileño es bolsa. Y el pueblo brasileño ahorita quiere a Lula. Es que a veces los pueblos quieren un dictador. Primero querían a Bolsonaro y ahora Lula mentan. Y ahora Lula mentan y quieren a Lula. Lula tiene 80%. Es más, Lula... Y te voy a decir una vaina. Si gana este señor Rodolfo Hernández, dentro de poco se lamentan los colombianos. Se van a relamentar. Y se la van a relamentar también a él. Se van a lamentar. ¿Por qué? Porque es que el tipo... Es que además como lo ha construido. Yo soy un empresario de la construcción. Soy igualito a Donald Trump. ¿Igualito en qué? Lo construyeron. Es una figura construida. No, nada más tengo 13 muchachos que me hacen el TikTok. Eso es mentira, Vladimir. Es más, si tú analizas en dónde él ganó. Normalmente, dónde ganó son las regiones más controladas por el narcotráfico. ¿Cuál es el político venezolano más parecido a Petro y cuál es el político venezolano más parecido a Rodolfo Hernández? A Petro. A Petro. El político más parecido a Petro, Vladimir Villegas. ¿Cómo así? Tienes el mismo discurso, tienes la misma capacidad de racionamiento, etcétera, etcétera. O sea, que yo puedo ser presidente de Venezuela también, entonces. Tú puedes ser candidato. Es que tú, cada vez que hay una elección en Caracas, tú te lanzas, o al menos lanzas el nombre tuyo. No, yo no, por ahí lo lanzas. Lo que pasa es que te quemas antes, pero eso es otra cosa. No, yo no, yo me se eche para atrás porque, bueno, yo me voy a la piscina y veo... No, 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 no es eso. ¿Y quién es el otro? ¿Qué fue la otra pregunta que me hiciste? Bueno, ¿cuál es el que se parece a Rodolfo Hernández? A Rodolfo Hernández, el viejito Ramón Alú. ¿Se parece? Sí. Urda. ¿En qué? En todo, en el discurso. En la edad. En la proxemia, en la edad, en la locura de querer... Pero, bueno, si gana Rodolfo Hernández, Henry Ramos va a tener chance. Mira, resulta que la gente cree que los viejos no tienen chance. ¿Quién dijo eso? Fíjate, Caldera. ¿Hay muertos en política? No hay. No hay muertos en política. No hay, no hay. Ramón Alú se puede salir de esa armatoste que tiene medieval. Bueno, tú te imaginas Ramón, hay un TikTok en el TikTok. Y lo vas a ver. Es más, lo estoy vaticinando. Ramón Alú va a abrir un TikTok. ¿Te acordarás de mí? ¿Y cómo va a cantar? Y tú lo vas a ir hablando y la cosa. Y re loco, papi. Como hicieron el TikTok del viejo Rodolfo Hernández. Porque es que la política no se puede simplificar a un escenario de TikTok. ¿Sabes quién es bueno en TikTok? En las redes sociales. Nicolás Maduro. Es el político con más crecimiento en TikTok. En Venezuela. Crecimiento exponencial. Más que la cava, inclusive. O sea, creció de un momento a otro muy rápido. Si así como está en TikTok hubiera resuelto los problemas del país, estaría muy chévere. Venezuela TikTok. De eso hablaremos en cualquier otro momento. Es más, es que tú querías hablar de eso. ¿De quién? Del buen gobierno. ¿Pero de cuál buen gobierno? ¿Dónde es eso? Del Ben App. ¿Cuál es eso? De la cartografía social para resolver los problemas. El uno por diez, no sé qué. ¿De dónde viene tu distanciamiento con Nicolás Maduro si ustedes estuvieron en el mismo liceo y se acompañaron en muchas luchas? Mira, ese es el problema que yo tengo para yo ser presidente, porque si la gente sabe que yo estudié con Nicolás en el mismo liceo, de repente no van a querer votar por mí. Entonces yo por eso no me hace candidato, a menos que saque el currículo que estudiamos en el mismo liceo. No, no, no. Mi distanciamiento viene con él del mismo distanciamiento que vino del propio gobierno en el año 2007 cuando cambiaron la constitución, quisieron cambiarle y el pueblo les dijo que no. Esa reforma constitucional marcó un antes y un después en mi vida, pues y punto. Yo en lo personal no tengo nada contra él. ¿Pero qué era lo que te daba miedo? Yo me acuerdo de la reforma. No, miedo no. Simplemente que no estaba de acuerdo con la reforma. Primero que no era necesaria la reforma. De hecho el pueblo le dijo que no. Segundo, bueno, se estaba afectando el capítulo de derechos humanos, se estaban afectando derechos sociales, se estaban afectando elementos esenciales de la democracia. Yo por eso no estuve de acuerdo con la reforma y punto y me fui. Y listo. Te fuiste sin tornizón. No, me fui, me fui, punto. Y desde entonces, aquí sí. ¿Qué es lo que más extrañas de Nicolás Maduro? El Nicolás Maduro antes de estar en el gobierno. ¿Pero por qué? ¿Qué era? Diferente. Una cosa es Nicolás y otra es Maduro. Yo siempre lo digo. ¿Qué libro te acuerdas tú que te haya recomendado Nicolás Maduro? El libro gordo de Petete. No te recomendó ningún libro. Usted tenía que tener un círculo de estudio en la célula comunista que tú andabas. Ese señor era maoísta y yo era pro-soviético. Entonces yo no podía leer lo mismo que él leía, porque él leía Mao Zedong. Yo leía Marx. Él se la pasaba con el libro rojo de Mao Zedong. Él andaba con el librito rojo de Mao Zedong y yo me leía mis libros, mis manuales soviéticos. Entonces, claro, ahí no había punto de encuentro. Y el rollo que tiene este gobierno con el PSV tiene el origen en el rollo entre la Liga Socialista y el Partido Comunista, porque la Liga era maoísta y el Partido Comunista pro-soviético. Él era maoísta. Claro. ¿Ven? Qué arrecho, ¿no? Claro. Tú sabes que hay una cosa que cuentan de Fidel, que Fidel estaba en un mitin en La Habana y decía, los camaradas chinos dicen que nosotros no amamos a Mao. Y él decía, ¿y quién no ama a Mao? Pero es un chiste. Un chiste malo. Bueno, pero es un chiste. Ajá. En estos días, tú sabes, el tema de la locura de la publicidad, que en estos días hay que vi una noticia viral, que se hizo viral, que un chamo entró a un museo de cera de Fidel Castro, o sea, que estaba una figura de Fidel Castro, y a gritarle, qué tipos tan locos, ¿no? Lo que hace la media. Frito, Frito Lai. Frito Lai. Como la marca de las papitas estas. Frito Lai. Frito Lai, Frito Lai. Entonces, tú eras pro-soviético. Pero bueno, pasamos de Colombia para Venezuela, sí. Claro, hermano, porque este programa da para todo, hermano. Ajá. No se sienta mal. No, no, yo no me siento mal para nada. No sea pene que más... No, 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 para nada. Más turbado estoy yo. Sí, señor. Mira, tú eres un hombre, no mentruante, mentruante, eyaculante, ¿cómo eres tú? Mi mujer siempre dice que yo siempre tengo la regla. ¿Ah, sí? Sí. Y el equipo de trabajo también. ¿Y te protege? A veces llego y ando arrecho y no los puedo ni ver. Pero bueno, porque también se portan mal. Pero hoy no estás en esos días. Hoy no, hoy estoy relajado. Estoy relajado. O sea, que tú cuando estás en esos días se te nota en... Se me nota en la mirada. En el sordaconducta. Se me nota en la mirada. No, en el sordaconducta no. En el sordaconducta hoy llego relajado. Pero mira... Pero alguien me dijo por ahí que estás medio ladillado en el sordaconducta y que te gusta más Padre Calvo, ¿verdad? No. ¡Ponchao! No, no, no. Está ahí tirándole. Me gusta el sordaconducta y bueno, nada. Estoy en esta aventura morosa contigo. Pero Padre Calvo le estás soplando el visti a el sordaconducta. No, no. Es un cachito nada más. El sordaconducta es un histórico. Ajá. ¿Ya llevamos cuántos años? Pero ya más. ¿14? Sí. ¿2012? Pero te voy a decir una vaina. 12 años. Será un histórico, pero tú eres sordaconducta y eres más histérico que aquí. Tú te portas bien aquí. Sí, sí. Sí, porque uno tiene que saber... ¿Te transformas? ¿Cuál es el verdadero carvajalino? ¿El de sordaconducta o el de Padre Calvo? Los dos. Yo soy doctor Jekyll Amister High. Ah, high papá. Tengo doble personalidad, el borderline. Ah, high papá. La gente tiene derecho a eso. Contigo trato de portarme bien para también un poco mostrar mis ideas a través de tus canales de comunicación. ¿Igualmente oigo yo? Claro, tratas de mirar a ver, guiñarle a los chavistas. Y a los maduristas. Tú haces como la película de decir que yo soy escuálido. Además, mira, se le hace un guiño a los chavistas, a los maduristas y a los diodadistas. Tú sabes que yo le pregunté a Enrique Ochoa. Mira, Enrique Ochoa. Tú tienes una afirmación con Diosdado. Diosdado es madurista. Me dijo, no, Diosdado es diodadista. No vale, Diosdado me cae bien para que tú veas. Tenemos diferencias políticas. Y cuando hablamos, hablamos bien, no teníamos problemas. Pero es un tipo con el que se puede conversar. Lo que pasa es que, claro, él tiene su rol en la política y tiene su rol en el mazo. Y bueno, ese es su rol. Como todo el mundo asume su rol en la vida. Claro. Como tú estás asumiendo ahorita un montón de roles. Vladimir a la carta. Ya Vladimir a la luna no está. Vladimir a la carta. ¿Qué más? Hay algunos que quisieran ver Vladimir a la urna, pero no. Yo no me voy a morir todavía. Todavía. ¿Y cómo le ha ido a Kiko? Mira, tú, Kiko. Yo tengo que decir algo en contra de Kiko Bautista. Ajá. Te hizo lo mismo que el señor este cuando se fue. ¿Cómo se llama? El presidente venezolano que se fue y que no. Te dejo aquí el compadre. Un monte. Ajá. Que dice, ¿Cipriano Castro? Cipriano Castro. Ajá. ¿Verdad? Tú eres Cipriano Castro y el otro es Juan Vicente Gómez. ¿Ah, sí? ¡Claro! Porque entonces, no, no. Kiko, yo te dejo aquí un ratico. Un ratico. Le soplaste el bistec a Vladimir. Kiko Bautista. Kiko Bautista. Esgraciado. Quien te ve así pequeño, unos 50 metros de maldad. Le quitaste el trabajo a Vladimir. Tienes un nuevo cliente de Blacandeker. Tienes una Blacandeker. Sí. No vale, Kiko mi pana. Te planchó. No vale, Kiko mi pana. No, te sopló el bistec. No, 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 no. Es más, pónganme en la edición. Yo no te soplé el bistec. Ey, Kiko es un tipo arrecho. No vale. Lo hizo de manera diplomática. Kiko mi pana, Kiko mi pana. Kiko mi pana. No te voy a lograr meter como cuando tú tratas de meterme cizaña con el equipo de sobre la conducta. No, no, para nada, para nada. Kiko es mejor que Cabece Mango. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? ¿Cómo decir lo contrario? Cabece Mango es un tipo noble, hermano. Se no se mete con nadie. Pero Kiko es más noble. Es más noble. Sí, Kiko no usa media. Sí, eso es una cosa muy rara. Debe tener un pecuequero horrible. ¿Cómo así? No debe tener pecueca. Y como dicen en Colombia, debe tener macueca. La mamá de la pecueca. Usted se puso escatológico, pues. No, pero es que con el... ¿Cómo va a andar sin medias ese tipo? Pues él se pone talco, pues. Ah, sí. Pero sin medias y mira, ¿eh? ¿Qué? En el programa. Ay, papá. No, vale, yo no tengo rollo con eso. No, no, está bien. Está chévere. No, Kiko, próximamente... Juan Vicente Bautista. Próximamente aquí en Par de Calvos, Kiko. Vladimir Castro. Pero además, tú sabes que no tiene nada de malo que él no quita, que él haya hecho eso. Si, por ejemplo, nosotros le robamos el eslogan, Buenas Noches. Señores, Par de Calvos, Parapam, Parapam. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Si no, nos vamos, corremos el riesgo de quedarnos. Y bueno, entonces, ¿quién va a ganar en Colombia, pues? Va a ganar... El que saque más votos. El fraude. ¿Tú crees? ¿Va a haber fraude en Colombia? Está sonando. Fraude. Cosas están pasando. Mira, por cierto que vi una denuncia de Juan Carlos Tano de unos cuantos miles de venezolanos, 200 de miles de venezolanos, 200 mil, algo así. 300 mil venezolanos. Que supuestamente... Que le dieron el... Que le dieron el... Eso se demostró. Hay pruebas de eso. Pero le dieron el estatus temporal a un montón de venezolanos para que pudieran votar. Y bueno, votaron al parecer. En medio de ese escenario. Tú sabes que el gobierno de Duque lo que ha tratado de hacer es... Hacer dinero con la migración venezolana. ¿Sabes cuántos dólares cuesta un migrante venezolano? No sé. Puede costar mucha plata. Como 800 dólares, mil dólares. Cada migrante. Cada migrante. Y entonces ellos dicen, no, aquí hay 5 millones. Claro, para cobrar 5 mil millones de dólares. El problema es por qué se fueron. Tendríamos nuestros problemas. Pero también hay mucha gente que se está devolviendo. Yo estoy medio apesadumbrado. Porque a veces veo las colas y digo, ¿por qué se devolvieron? Pero bueno. Ah, sí. ¿Tú quieres que se queden por fuera? No, no, no. Te digo. No me gustan las colas. Pero yo prefiero que esos venezolanos estén aquí. Que estén pasando el roncha en otro lado. ¿Qué pasa en roncha aquí? Pero es que pueden pasar roncha. Pero aquí está su terruño. Mira, ¿se acomodó Venezuela? ¿Está mejor o qué? Bueno, te voy a decir algo. Carol G. Acaba de decir que viene pronto a Venezuela. Mira, vas al concierto del Puma, que se va a presentar el Teresa Carreño. Ya me pasaron la entrada. O sea, que todo aquel que cantó en el concierto allá de Cúcuta puede venir a cantar acá. Pero es que ¿cuándo hemos tenido nosotros problemas con eso? No sé, pregunto. Los únicos que tienen problemas con eso son los colombianos. Digo, la élite colombiana, no el pueblo colombiano. Porque la élite colombiana no dejó tocar a Paul Gilman en Rock al Parque y a Omar Enrique en un concierto en Colombia. ¿Cuál te gusta más? ¿Paul Gilman o Omar Enrique? No, voy por los dos. Voy por los dos lados. Doblete. Yo no te voy bailando merengue a ti. Tú tienes más cara de... No, yo me metí unas borracheras locas con Omar Enrique. De hecho, una vez le escrité a mi mujer. ¡Te amo! La agarré. Aproveché que era pana de Omar Enrique. ¡Te amo, mi vida! Y yo pensé que me la estaba comiendo y después me cayeron. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir te amo en vivo? ¿Y nunca se lo había dicho? En un concierto. Tú eres loco. O sea, imagínate que tú estés en un concierto, no sé, aquí en el CCCT. Y le digas a tu esposa, te montes como aprovechas que el pana es amigo tuyo, el cantante. Y casi agarro el micrófono para yo quedarme cantando. No, eso no se puede hacer. Eso le pasa a usted porque está tomando antioqueño. Vamos a dejar la vaina hasta aquí. Vamos a dejar la vaina hasta aquí. Viene Karol G, antes de que te vayas. Ricky Martin. Y de repente viene Johnny Depp a darnos unas clases de cómo superar algunos duelos emocionales. De cómo más familiares. Oye, vale, que por cierto Shakira tiene un pique con pique, ¿viste? Sí. Pero coño, ya nos metimos en farándula. Y estaba diendo tributos. Pero parece que... Impuestos. Parece que va a terminar con pique. No sé. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí para no quedarnos picados. Esto fue Par de Calvo. Ya saben que pueden meterse en las notificaciones de Venezuela News y en Vladimir Villegas TV. Este programa siempre estará expresado para el debate de ideas. La otra semana tendremos algunas sorpresas. Esto y mucho más por Par de Calvo. ¡Señores! Par de Calvo. Parapapam. ¡Pam!